En el gramado Termas de Río Grande do Sul Estamos entrando a una de las tantas piletas que hay Esta sigue por afuera Allá hay jacuzzi Pileta de agua crincha Esta es agua fresca y va hacia afuera Estamos yendo afuera Acá el agua está calentita y eso es el bosque, el Amazonas Al borde del Amazonas, el aire está fresquino Boa Muy lindo Muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.